Las dudas sobre si Juan Gabriel está vivo o no siguen vigentes. Ahora un periodista aseguró que el divo de Juárez sigue con vida. Esta afirmación se da luego de que una ex-manager y ex-pareja del divo, Joaquín Muñoz, había asegurado que después del 15 de diciembre reaparecería Juan Gabriel. En el programa de intrusos de Televisa se difundió el supuesto audio del periodista Jorge Carvajal en el que se escucha la voz de Juan Gabriel. Tengo sueño, tengo sueño, ya me voy a dormir, no sabes cómo te estoy viendo verdad, no sabes cómo es que me estás escuchando, crees que soy un fantasma, dice parte del audio. Sin embargo, Aurora Valle, puso en duda el audio pues en el mundo hay varios imitadores de Juan Gabriel. Periodista confirma que Juan Gavive sí está vivo. Juan Gabriel está vivo, afirmó el periodista en un video que difundió, en YouTube. Insiste Joaquín Muñoz en que está vivo. Joaquín Muñoz en entrevista con intrusos insistió en que Juan Gabriel está vivo. Aunque afirmó que el 8 de julio fue la última vez que vio Alberto Aguilera. La entrevista sigue leyendo, más Morena aprueba ley a modo, en sesión ilegal más el equipo sigue y el jugador, adiós, dice la Tota Carvajal a voce y más ejecutan hoy a Roberto Moreno en Texas. México busca evitarlo más denuncian abuso sexual contra juveniles del Veracruz más video, sí, sí estoy soltera, confirma Paola Rojas divorcio de Sague. Gracias por ver el video.